No sé, ella miró en la lejanía y señaló un pico ante nosotros. ¿Puedes ver la cima de esa colina? No querrás que le dé con una piedra, ¿verdad? Ella sonrió. No, nada de eso. Solo quiero que vayas hasta arriba del todo y vuelvas aquí en 30 minutos. Miré hacia la cima. 30 minutos. Pero si está corriendo a tope todo el camino de ida y vuelta, dudo que, quiero decir, supongo que podría trabajar con mis creencias, te quedan 29 minutos, dijo ella. Me callé y salí. La carrera fue difícil y dolorosa. A mitad de camino para arriba, mis pulmones quemaban de tal manera que consideré la posibilidad de dar media vuelta antes de alcanzar la cima. Sentí que no podía continuar, pero tenía que hacerlo, y por tanto lo hice. Llegué a mis límites y los superé. Cuando volví casi caí a sus pies. Llegué 10 minutos tarde.